Hola chicos, bienvenidos a un vídeo diferente de sin código postal y estamos ante un vídeo 360 grados es decir, es como si vinierais con nosotros de viaje si estáis viéndonos desde un teléfono móvil es tan fácil como moverlo hacia un lado y hacia otro y veréis lo que tenéis para los lados, para arriba y para abajo en el ordenador tendréis un iconito arriba para desplazaros como si fuera esto el street view y si nos vives desde una televisión, pues no sabemos cómo se hace de hecho, si queréis probar por allí, por atrás, tenéis arracío es un poco raro inclusive grabar así, porque la verdad yo estoy ahora mismo delante de Eduardo esta cámara especial tiene dos lupas y entonces podéis estar viendo 360 toda la furgoneta queremos llevaros con nosotros por Lanzarote, que ya llevamos por aquí unos días y es que en Lanzarote y en general en todas las Islas Canarias es muy difícil, muy difícil volar el dron está prohibido por todos lados por lo tanto, creemos que al menos en este vídeo, verlo en 360 os va a hacer sentir estar de alguna manera más presentes no es como un dron, pero va a dar la sensación de mucha amplitud en el vídeo en primer lugar lo que vamos a hacer es subir hasta un volcán de Lanzarote, caldera blanca desde donde hay unas vistas muy muy buenas pero antes, para que vayáis practicando y moviendo un poquito el móvil y el ordenador vamos a hacer un pequeño van tour el primer van tour en 360 grados ahora mismo os encontráis donde nosotros dormimos, es decir, en la cama y lo que queremos es explicaros para que cojáis un poco de soltura con vuestro móvil, televisor o ordenador y sepáis cómo funciona esto del 360 es más, ahora si os vais moviendo poquito a poquito a la izquierda vais a dejar de verme a mí y veréis las puertas traseras de la furgoneta donde veis una cosita, un detalle que hemos añadido de macramé si volvéis poquito a poquito y dais la vuelta a los 360 grados nos veréis de nuevo a los dos prácticamente ahora mismo es como si estuvierais con nosotros en directo dentro de esta furgo es más, yo os enseño la despensa, os puedo enseñar este nuevo artilugio que hemos comprado en Lanzarote que da el sol y da unos coloritos preciosos a la furgo las nuevas adquisiciones que son la cestita, nuestro super cartel de México por aquí tenemos a Eduardo y si vais con el móvil o con vuestro gráfico del ordenador o la tele hacia abajo veréis el culo de Cusco Cusco saluda hijo Cusco saluda que saluda y ahora podéis venir conmigo a acompañarme en esta vuelta por dentro de la furgo aquí veis que hemos puesto nuestra matrícula de México queremos volver, ya sabéis que nos tuvimos que volver por un problema familiar y tenemos muchísimas ganas de volver a explorar ese país porque nos encantó y nos hemos traído nuestro recuerdo de la furgoneta T2 del año 73 que compramos allí y lo hemos puesto aquí también vais a ver si giráis un poquito el poto del que estoy orgullosísima porque no es una planta de plástico, es un poto natural y de momento no se me ha muerto aunque ha pasado unas heladas en León que no veáis está un poco negrito por partes, que lo estoy viendo yo también tenemos por aquí el recuerdo que nos trajimos de Turquía las cestitas que hemos puesto que son totalmente posto igual que esos paños que está totalmente prohibido usarlos sí, de hecho cuando yo quiero utilizar esos pañuelos me dicen no, no, esos pañuelos no, son de decoración esos pañuelos son para que hagan bonito ¿Quién quiere un pañuelo de decoración, hombre? nos hemos dado cuenta lo difícil que es tener limpia y ordenada la furgo en un vídeo 360 porque como se ve todo, tú cuando grabas una toma pues grabas lo que quieres y ahí te fijas que está de lado pero aquí como se graba todo, pues... el truco de la Real Van Life es si yo hago una toma que es para acá toda la mierda que hay aquí la paso para el otro lado pero en este caso no podemos porque se ve de todo de hecho podemos jugar a dónde está Wall-E en la furgoneta de sin código postal por tres puntos a ver quién encuentra dónde están los cactus ¿dónde están? ¿estarán por allí? ¿estarán por allí? ¿dónde hay unos cactus? se lo has puesto muy sencillito la siguiente vamos a ir subiendo de nivel y la segunda prueba y más difícil ¿dónde están las tijeras? eso ya es para expertos unas tijeras como de pescadero pues nada, mientras nos dejamos aquí buscando nos vamos a preparar y nos vamos a la ruta Lanzarote, tierra de fuego y de los mil volcanes una tierra donde cada paisaje es único e inigualable donde las texturas, colores y sensaciones se entremezclan para dar lugar a una experiencia única desde luego la primera isla que visitamos en Canarias nos ofrece un paisaje muy diferente al que estamos acostumbrados y desde luego nos pide que la exploremos ¡Suscríbete al canal! 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 pues tenemos un pequeño dilema con Cusquito porque tiene un poquito mal la pata lo que no pudo el hielo de Noruega lo está pudiendo la roca volcánica de Lanzarote se ha hecho un poco de daño la plantilla y cogía ligeramente por lo tanto no sabemos si llevárnoslo a la ruta o no vamos a ver si caminas bien o mal a ver, vamos haz la prueba Cusco a ver, a ver bueno le hemos echado su crema pero aún así sigue cojeando y creemos que en algún momento Cusquito se le habrá clavado una piedra así que nada, Cusco, me parece que este volcán no es para ti amigo adiós bebita, te dejamos aquí estar fiel a la sombra venimos en un lote nos hace sentir mal a las personas la última vez que se le puso la pata mala que fue en el valle de Tez, en Albania tuvimos que irnos luego dos días a la playa para que hiciera ir relajación con el agüita y demás, y tenemos cada foto de él con la cabeza apoyada en una almohada tirado en la toalla que parecía un maraja es un perro muy delicado Cusco ya va a sus siete añitos ya es flojera el pobre ya pues tiene sus ochacos pasada todo lo que hay por allí todo eso es roca de lava volcánica de la última erupción que hubo aquí en Lanzarote hace unos 300 años que prácticamente destruyó toda la isla y estos son los restos que es kilómetros y kilómetros de roca ya está, roca negra es increíble estar aquí porque es que hasta donde alcanzan tus ojos ahí está, lava ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ir a un lugar que nos dijisteis uno de vosotros por Instagram nos dijisteis unas coordenadas las hemos puesto en Google Maps y es en mitad de ningún sitio entonces vamos a ir porque tenemos mucha curiosidad ¿qué habrá? ¿estará el señor y únicamente nos estará esperando con un cuchillo y cuando lleguemos hará ¡Ja! ¡Os pillé! ¿o será algún sitio chulo? dice que es un sitio como poco conocido pero muy bonito veremos cuando llegue aparentemente no hay nada no vemos nada nos han engañado ¡Aaah! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo apuntaba a que las coordenadas que nos habían dado Era para en el rato que íbamos buscando el supuesto sitio Nos robarán la furgo, el dron, el ordenador Pero no, era todo cierto Y como veis ya lo hemos encontrado Y es una pasada Además a mí me da la sensación De que es algo que no es turístico Que no es típico No lo pone ningún Tú miras en los blogs y en ningún lado pone Que es de esas cosas mágicas y escondidas Que aún hace más gracia ver Esto te lo ponen en Estados Unidos Y todo el mundo yendo Sí, es un poco Gran Cañón Está muy chulo Es muy chulo, muy chulo Bienvenidos una vez más A recetas furgoneteras por sin código postal Y en esta ocasión edición 360 grados Vamos a hacer albóndigas de lentejas Y lo gracioso de esto Es que además de cocinar Vais a poder ver a... Sí, si os aburrís pues miráis por aquí Y a mí me veréis sacando un moco Mirando por la ventana Cosas del 360 Así que os voy comentando los ingredientes Que llevan estas albóndigas Que son veganas Llevan tres ajos Dos zanahorias Lentejas Salsa de tomate Avena molida Pero lo podéis hacer con harina integral Lo que pasa que así es como un poco más saludable Y tiene más proteína la receta Nosotros la salsa de tomate Le vamos a meter un pimiento Para que le de ese sabor a huma... A huma... A humo Con ese sabor... A humadillo Sal Pimentón Comino Y estamos No sé si estaréis oyendo Pero se oye el viento Porque hay un viento de la leche Lanzarote Todo Vayas por donde vayas Es viento Muchos nos están diciendo Que hay épocas con menos viento Y demás La gente que nos vamos encontrando Y nos conoce Pero nosotros estamos encantados Con el viento Porque es lo bueno Que puedes aparcar aquí Que está pegando un solazo terrible Cargar súper bien las placas solares Pero con el airecillo No estás pasando calor Y así se abrió esto ¡Aaah! Mírame Me nota que me hagas Vais a ver Seguramente yo estoy cocinando Y vais a ver cosas No volando Por aquí arriba Ay, mira Lo primero que vamos a hacer Va a ser rallar Estas dos zanahorias Finalmente Solo he rallado una zanahoria Porque dos me parecía excesivo Aunque así ponía la receta Serían las suyas Unas zanahorias muy pequeñas Después de Lavar las lentejas de bote Cuzco No me mires así Porque no te van a caer lentejas Chico Está por aquí Las voy a Echar en un bol Voy a apartar el colador Para aquí atrás Y lo que vamos a hacer Va a ser pesar 100 gramos De avena molida O harina Como os dije ¡Ay! ¿Quién quiere comer Albóndigas de lentejas? ¿Quién quiere? ¡Ay, qué le gusta la harina! Voy a aprovechar Y aquí voy a echar Una cucharadita de Cucharadita de poñito Bueno, una Así Sí De sal Casi que voy a echar otro poco Porque luego las cosas Siempre me quedan rosas Adiós Esparcimos comino A mí me gusta el comino Como cocino yo A Edu no mucho Y como este plato Lo estoy haciendo yo Pues Y pimentón Y removemos todo Y hacemos una Masa homogénea Hecho la zanahoria rallada Y voy a partir Muy pequeñito Los tres ajos Y echamos Los tres dientes de ajo Y ahora seguimos Removiendo con fuerza Y que quede todo Una buena plasta ¡Lasta! Como veis Rocío se ha puesto Cocinera a cocinera Para esta ocasión Madre mía Que calor da Aplastar esto Eduardo Anda Pásame el agua Toma nuestro agua Hemos probado La cerveza Típica de Canarias Tropical Y A ver La mejor cerveza del mundo No es Ese estilo A mí se me quedía similar A la Heine Que no un poquito suave Pero a nosotros Nos han dicho Ahora mismo no me acuerdo De Tenía y griega Juraría Una marca de cerveza Artesanal De aquí Y entonces hay que probar esa Claro Si te vas a Lo básico Pues Eso sí Era muy barato Tomamos dos cervezas En terraza Y fueron dos euros Flipamos En Teguis En un lugar turístico Y por cierto Lanzarote También es conocida Por el vino Hay muchos viñedos Y es muy curioso Como en una tierra Tan Aparentemente Seca Volcánica Que roca puede crecer Algo como una viña La gracia Está en que Entre esas pequeñas rocas Se queda el agua Y es capaz de absorberla Y por eso Aún así Siguen echando raíces Y cultivando cosas Como las patatas arrugadas Que aún no las hemos probado He dicho patatas arrugadas Igual Me van Me van a matar Papas arrugadas Que por cierto Hemos ido al Mercadona Y la tortilla de patatas Pone tortilla de papas En la península Creo que ponga Tortilla de patatas No tortilla de papas Pero bueno La masa tiene que quedar Con esta consistencia De comida de perro Y entonces Me sirve la pinta La verdad Y ahora empezamos A hacer bolitas La verdad que la consistencia Un poco ya está Sí Uy que al bondigón Me ha salido No cojan mucha Mirad que graciosa La verdad que la mano La verdad que la mano Oye pero Pero enorme La albóndiga Que ha dicho Es el paulo Que ve Está más bonito Está más bonita Te ha quedado mejor Me parece que te dejo a ti solo Uy que bonita Oye que quedan preciosas Luego lo que queremos hacer Es con las que sobren Obviamente porque no tenía pensado Hoy comerme 50 albóndigas Es congelarlas Al no tener patata La lenteja La zanahoria Se puede congelar sin problema Y aprovechando que nosotros Tenemos congelador en la furgo Pues congelamos unas pocas Muy bien ¿Cómo vas a hacer Para toda la semana Un Un bad cooking Eduardo se está riendo De mí todo el día Porque dice que no para De decir Anglo ¿Cómo me dices? Anglicismo Anglicismo Nos quedamos aquí Haciendo bolitas Que esto va para rato Y así es como Se te quedan Las manos de guarras Después De hacer bolitas Y no le han salido Todas estas bolitas Que realmente no las he contado 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 15, 16, 17, 18, 19 Bueno casi 20 albóndigas Porque en las manos de Eduardo Casi hay prácticamente otra Así que es un plato Estábamos diciendo Que realmente barato Porque es de lentejas Un poco de harina Y poco más Y ahora para hacer la salsa Una vez más patrocinada Por la madre de Eduardo Que siempre nos da botes Que nos vienen súper bien Tengo salsa de tomate Y pimiento asado Entonces voy a echar La salsa de tomate Esto está un poco fuerte Chicos El truco del tenedor Aquí lo importante Es saber truquillos Y he hecho La salsa de tomate En este artilugio Que ya no os lo habéis visto Alguna vez más Que es una batidora Que va a 220 Pero está muy bien Para hacer purés Y estas cositas Es que les hace un vacío Tu madre No me dejas de mostrar Lo fuerte que soy Ante la cámara Así que voy a echar Como este pimiento Poco abajo Y rock and roll Dale fuerte Dale fuerte Dale fuerte Andamos Andamos A tomar por culo El inversor Vaya por dios Vaya por dios Vale dale dale Y pasamos a la cocina Echamos aceite Esparcimos con el pincel Yo estoy aquí De trípode Trípode humano Y ahora lo que vamos a hacer Es dorar las albóndigas Para después echar la salsa Ya que se cocinen En la salsa de tomate Con pimiento Así que allá vamos Las voy a lanzar Directamente Y lo que tenéis Que ir vigilando Es ir dándole la vuelta Para que se vayan dorando Por todas las partes Oye huele muy bien Huele rico Huele al albóndigas De verdad Que Cusco hace aire Le llega el aire Por debajo De la furgoneta Y le peina Todos los pelos Y ahora vamos A echar la salsa Cuando ya veis Que están doraditas Y que no quedan Partes blandas Uy Dios La fiesta del tomate Tener cerca la tapadera Para hacer eso Y ahora nada Cinco minutos Removeis bien así Para que no se salpique Y en cinco minutos comemos Que se nos está haciendo Un poco tarde Tanto grabar la recetita Ahora nos vemos En el tasting Queremos comer Queremos comer Con las albóndigas Oye pues tienen pintón Para darle el toque final Le echamos un poquito De orégano A ver a ver Que te parece Lo echaré más Es el toque de la mamma Toque italiano Pues nada Vamos a probarlas ¿Qué tal? Sensaciones encontradas Dicen Muy lentejosas Te tienen que gustar Las lentejas Obviamente No se la saben Son muy pastosas Están ricas Especialmente Por la salsa de tomate Con pimiento Con pimiento A la sensación Le da el toque Pero están buenas Están lentejosas Pero están ricas Las esperaba menos pastosas Como una pastita Están buenas Pero bueno Están buenas Receta furgonetera hecha Receta furgonetera realizada Esto de la vez No se nos da bien Chicos Receta hecha En total Nos pasamos Unas tres semanas Recorriendo Lanzarote A veces Los paisajes Nos recordaban Más a otros planetas Como Marte Que al propio Planeta Tierra El Parque Nacional De Timanfaya La Isla de la Graciosa Desde luego Este lugar Merece ser visitado Al menos una vez En la vida La Isla de la Graciosa La Isla de la Graciosa La Isla de la Graciosa Receta El desnistro Si Escinha y Sen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.